y bueno amigos como andan les quería compartir un nuevo videito y en esta ocasión vamos vamos a ver cómo vamos a hacer una placa una placa de metal de aquí en colombia le llamamos metal de en esta parte del país no sé cómo lo llamarán en otra parte entonces voy a voy a grabarle un videito acerca de este tema espero le guste pero sea lo más didáctico posible y bien amigos lo primero que tengo para decirles es que esta placa se puede hacer de tres formas diferentes se puede hacer monolíticamente que es monolíticamente monolíticamente es que fundamos las vigas al mismo tiempo que la placa que es la mejor forma de hacerla y la más recomendable pero al mismo tiempo la que menos se hace y también podemos hacerla fundando la viga unos 10 centímetros 10 centímetros abajo y se deja una parte del hierro destapado se deja una parte del hierro destapado y esta formaleta esta formaleta queda más bajita posteriormente encima de la tabla va la lámina y queda pegando al hierro y se funde los otros 10 centímetros de la viga con la placa la otra forma de esta forma que vamos a ver aquí que vamos a fundir vigas se dejan los tarros embebidos en la viga y se pone la lámina encima de la viga de los tarros se soldan y se funde posteriormente la placa metal de viene por calibres según el calibre estos espacios vamos a tener una medida especial según el calibre aquí en este caso están dejando espacios de 1.70 no la han traído la lámina entonces no sé qué calibre será recomendación yo diría que es mucho mejor dejarlo de 1.50 por garantía por mucho mejor hay que aclarar que aquí en especial en esta placa no se va a construir encima sino que se van a hacer unos muros encima de las vigas y aquí solamente va a ser una placa de tanques de esta forma que la estamos haciendo el señor soldador llega y me solda me solda el tarro en este caso el soldador aquí está haciendo un grave error no me gusta no me gusta que me son de las varillas principales debía de haber corrido los flejes los flejes los estribos pegarlos al tarro y soldarlos esa es la forma bueno aquí aquí ya cogió el estribo pero ésta si la si la soldó la varilla principal cosa que a mí personalmente no me gusta creo que debilita el hierro principal posteriormente a esto vamos a meter un papel en este tarro a unos 25 o 30 centímetros para que cuando estemos fundiendo la mezcla adentre hasta cierta parte y no se vaya a mucho más mezcla en este tarro porque verdad no lo necesitan lo recomendable es un 25 o 30 centímetros y posterior a poner el taco de papel vamos a hacer unas escuadras para que entre en el tarro unas tres o cuatro y esto ayuda a que el tarro quede esta parte fundida y bien con varillas y mucho mejor y esta es la forma amigos se pueden también poner unos taches quiero decirle que a mí se me olvidó el día de la fundición unos taches unos taches a mitad de la viga que es que la lámina va a llegar a mitad de la viga va a llegar a la mitad de la viga para que esta parte quede en mezcla yo no acostumbro a traer la lámina hasta acá al borde y después pegar el ladrillo me gusta que quede a mitad posteriormente se funde ya y el ladrillo que ponemos el bloque va a quedar encima de concreto todo el concreto y estos son los primeros pasos que toca hacer para hacer una placa en metal del el calibre del tarro que se usa este es un calibre 14 según el peso que va a tener la placa así mismo fijamos la dimensión en este caso este es de 15 centímetros esto es una C y esto los soldan estos tarros los soldan vienen por separado las C y los soldan eso no viene nunca unido mira allá abajo hay unos individuales que sobraron y bien amigos pues este es el primer paso que hay que hacer para unir una placa de esta de esta clase vamos a cerrar la lámina y les mostraré lo que es lo más sencillo del mundo que es ponerla encima y que el soldador nos regale unos punticos para que ella coja firmeza adicionalmente a esto cuando vamos a fundir la placa como vamos a estar encima de ella debemos de ponerle una cercha aquí con unos parales para que ella no flete para que ella coja estabilidad mientras que trabajamos encima de ella en la fundición en todo el proceso que vamos a hacer ya después de seco se puede retirar no hay problema o si gustan también si hay bastante flujo económico se pueden soldar esos tarros que hay abajo creo que los van a hacer soldar aquí a mitad puede ser uno a mitad y el otro dos o sea que queden dos y aquí uno así sucesivamente quiero decirle que todo esto es con el registro del interventor, arquitecto, director de obra aquí nada lo hago por mi cuenta y bueno espero que este video se dé mucha utilidad y vamos a ver el proceso cuando traigamos la lámina y bueno mis amigos vamos a empezar a poner la lámina en este caso vamos a tomar esta viga esto, esta ya con esa, esa es una escuadra esa es una escuadra y vamos a empezar a ponerla en este sentido en este sentido aquí hemos dejado unos taches unos taches que son unos topes unos topes para que la lámina apoye a ella ya le vamos a ir diciendo como es el tema y bueno mi gente aquí ya hemos instalado la lámina no pude grabar todo el paso a paso porque me preocupo ponerme a trabajar y coger el celular no se puede aquí como podemos ver los topes es para que la teja llegue hasta ahí y esto nos quede de viga esto nos quede de una viga así es que me gusta a mi que queden las placas cuando las hago con este material si ve que va quedando una viga encima de la viga es decir la teja no va hasta el borde de la viga entonces todos los muros nos van a quedar puestos sobre lo que es la viga como tal aquí vamos a empezar a atornillarla para que vamos a atornillarla no la vamos a soldar para ya que coja estabilidad así como esta se mueve mucho entonces lo mejor y lo más conveniente y más rápido es atornillarla así que vamos a poner unos tornillos y aquí esto es lo que estamos haciendo con una puntilla de acero esto es una lamina bastante gruesa bastante calibrada entonces hacemos una incisión con una puntilla de acero y luego el tornillo y así cuando estemos trabajando encima de ella evitamos que que nuestra lamina se mueva este es todo el proceso obviamente los tornillos es en la parte donde van los tarros donde va la viga podemos meterle puntillas de acero puntillas de acero para que ella no se nos mueva un proceso que es la verdad yo lo diría que no es difícil esto cualquier persona lo puede hacer teniendo unas bases bien fundamentadas entonces este es el proceso quiero decirles amigos que el derecho a esta teja es ponerle estas protuberancias que tiene la teja hacia arriba esta es la forma que se instala y aquí ya estamos formaleteando para fundir nuestra placa es una placa de alrededor de unos 40 metros seguido de la instalación de fijar la teja y de forma aletear vamos a poner la malla es una malla electro soldada no necesita más si usted quiere la puede reforzar con varillas que también ayuda mucho pero pues igual así funciona este es el proceso que tenemos para esta placa pues aquí la interventoría nos ha hecho poner unas varillas mirenlas entonces pues son como unas 10 varillas pues no sobra todo lo que tengamos que ver con seguridad y por acá estamos rompiendo para dejar el tubo, el sifón, el desagüe y bien amigos aquí empezamos nuestra fundida de placa me disculparan no pude grabarle todo el proceso de la fundición pero es algo que los que trabajamos en esto sabemos como es es muy importante amigos que al otro día si nuestra placa está dilatada fijarle un agüita con cemento para que ese material de entre dentro de los poros pero esta la verdad no se nos fisuró por ningún lado entonces no hubo que hacerle nada de esto además esta placa lleva una listada encima y un manto impermeabilizante y así nos quedó mis amigos aquí si quedó nuestra placa espero les guste el video estaré subiendo más contenido espero que me quede tiempo porque cuando hay trabajo no hay tiempo para editar videos ni subir videos tan seguidos espero que lo vean todo es muy bueno y que se suscriban al canal gracias 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 gracias